54 Desde la ventana de su cuarto en el segundo piso, Oliveira veía el patio con la fuente, el chorrito de agua, la rayuela del ocho, los tres árboles que daban sombra al cantero de malvones y césped, y la altísima tapia que le ocultaba las casas de la calle. El ocho jugaba casi toda la tarde a la rayuela, era imbatible. El cuatro y la diecinueve hubieran querido arrebatarle el cielo, pero era inútil. El pie del ocho era un arma de precisión, un tiro por cuadro, el tejo se situaba siempre en la posición más favorable, era extraordinario. Por la noche la rayuela tenía como una débil fosforescencia, y a Oliveira le gustaba mirarla desde la ventana. En su cama, cediendo a los efectos de un centímetro cúbico de hipnosal, el ocho se estaría durmiendo como las cigüeñas, parado mentalmente en una sola pierna, impulsando el tejo con golpes secos e infalibles, a la conquista de un cielo que parecía desencantarlo apenas ganado. —¡Sos de un romanticismo inaguantable! —se pensaba Oliveira, cebando mate. —¿Para cuándo, el pijama rosa? Tenía sobre la mesa una cartita de gecrepten inconsolable. —De modo que no te dejan salir más que los sábados, pero esto no va a ser una vida, querido. Yo no me resigno a estar sola tanto tiempo, si vieras nuestra piecita. Apoyando el mate en el antepecho de la ventana, Oliveira sacó una birome del bolsillo y contestó la carta. Primero, había teléfono. Seguía el número. Segundo, estaban muy ocupados, pero la reorganización no llevaría más de dos semanas y entonces podrían verse por lo menos los miércoles, sábados y domingos. Tercero, se le estaba acabando la yerba. —Escribo como si me hubieran encerrado —pensó echando una firma. Eran casi las once. Pronto le tocaría relevar a Traveller, que hacía guardia en el tercer piso. Cebando otro mate, releyó la carta y pegó el sobre. Prefería escribir. El teléfono era un instrumento confuso en manos de gecrepten. No entendía nada de lo que se le explicaba. En el pabellón de la izquierda se apagó la luz de la farmacia. Talita salió al patio. Cerró con llave. Se la veía muy bien a la luz del cielo estrellado y caliente. Y se acercó indecisa a la fuente. Oliveira le silbó bajito, pero Talita siguió mirando el chorro de agua y hasta acercó un dedo experimental y lo mantuvo momento en el agua. Después cruzó el patio, pisoteando sin orden la rayuela, y desapareció debajo de la ventana de Oliveira. Todo había sido un poco como en las pinturas de Leonora Carrington, La noche con Talita y la rayuela, un entrecruzamiento de líneas ignorándose, un chorrito de agua en una fuente. Cuando la figura de Rosa salió de alguna parte y se acercó lentamente a la rayuela, sin atreverse a pisarla, Oliveira comprendió que todo volvía al orden, que necesariamente la figura de Rosa elegiría una piedra plana de las muchas que el ocho amontonaba al borde del cantero y que la maga, porque era la maga, dolaría la pierna izquierda, y con la punta del zapato proyectaría el tejo a la primera casilla de la rayuela. Desde lo alto veía el pelo de la maga, la curva de los hombros y cómo levantaba a medias los brazos para mantener el equilibrio. Mientras con pequeños saltos entraba en la primera casilla, impulsaba el tejo hasta la segunda. Y Oliveira tembló un poco porque el tejo había estado a punto de salirse de la rayuela. Una irregularidad de las baldosas lo detuvo exactamente en el límite de la segunda casilla. Entraba livianamente y se quedaba un segundo inmóvil, como un flamenco rosa en la penumbra, antes de acercar poco a poco el pie al tejo, calculando la distancia para hacerlo pasar a la tercera casilla. Talit alzó la cabeza y vio a Oliveira en la ventana. Tardó en reconocerlo, y entre tanto se balanceaba en una pierna, como sosteniéndose en el aire con las manos. Mirándola con un desencanto irónico, Oliveira reconoció su error. Vio que él rosa no era rosa, que Talita llevaba una blusa de un gris ceniciento y una pollera probablemente blanca. Todo se, por así decirlo, explicaba. Talita había entrado y vuelto a salir, atraída por la rayuela, y esa ruptura de un segundo entre el pasaje y la reaparición había bastado para engañarlo, como aquella otra noche en la proa del barco, como a lo mejor tantas otras noches. Contestó apenas el ademán de Talita, que ahora bajaba la cabeza concentrándose, calculaba, y el tejo salía con fuerza de la segunda casilla y entraba en la tercera, enderezándose, echando a rodar de perfil, saliéndose de la rayuela, una o dos baldosas fuera de la rayuela. Tenés que entrenarte más, dijo Oliveira, si le querés ganar al ocho. ¿Qué haces ahí? Calor. Guardé a las once y media. Correspondencia. Ah, dijo Talita. Qué noche. Mágica, dijo Oliveira. Y Talita se rió brevemente antes de desaparecer bajo la puerta. Oliveira la hoyó subir la escalera, pasar frente a su puerta. Pero a lo mejor estaba subiendo en el ascensor, llegar al tercer piso. Admití que se parece bastante, pensó. Con eso y ser un cretino, todo se explica al pelo. Pero lo mismo se quedó mirando un rato al patio, la rayuela desierta, como para convencerse. A las once y diez vino Traveler a buscarlo y le pasó el parte. El cinco bastante inquieto, avisarle a Ovejero si se ponía molesto. Los demás dormían. El tercer piso estaba como un guante y hasta el cinco se había tranquilizado. Aceptó un cigarrillo, lo fumó aplicadamente y le explicó a Oliveira que la conjuración de los editores judíos retardaba la publicación de su gran obra sobre los cometas. Le prometió un ejemplar dedicado. Oliveira le dejó la puerta entornada porque le conocía las mañas y empezó a ir y venir por el pasillo, mirando de cuando en cuando por los ojos mágicos instalados gracias a la astucia de Ovejero, el administrador, y la casa Libre y Finkel. Cada cuarto un diminuto Van Eyck, salvo el de la catorce, que como siempre había pegado una estampilla contra el lente. A las doce llegó Remorino con varias ginebras a medio asimilar. Charlaron de caballos y de fútbol. Y después Remorino se fue a dormir un rato a la planta baja. El cinco se había calmado del todo y el calor apretaba en el silencio y la penumbra del pasillo. La idea de que alguien tratara de matarlo no se le había ocurrido hasta ese momento a Oliveira. Pero le bastó un dibujo instantáneo. Un esbozo que tenía más de escalofrío que otra cosa para darse cuenta de que no era una idea nueva que no se derivaba de la atmósfera del pasillo con sus puertas cerradas y la sombra de la caja del montacargas en el fondo. Lo mismo se le podía haber ocurrido a mediodía en el almacén de Roque o en el subte a las cinco de la tarde o mucho antes en Europa. Alguna noche de vagancia por las zonas francas los baldíos donde una lata vieja podía servir para tajear una garganta por poco que las dos pusieran buena voluntad. Deteniéndose al lado del agujero del montacargas miró el fondo negro y pensó en los campos fleguereos otra vez en el acceso. En el cerco había sido al revés un agujero en lo alto la apertura comunicando con el espacio abierto figura de consumación ahora estaba al borde del pozo agujero de eleusis la clínica envuelta en vapores de calor acentuaba el pasaje negativo los vapores de solfatara el descenso dándose vuelta vio la recta del pasillo hasta el fondo con la débil luz de las lámparas violetas sobre el marco de las puertas blancas hizo una cosa tonta encogiendo la pierna izquierda avanzó a pequeños saltos por el pasillo hasta la altura de la primera puerta cuando volvió a apoyar el pie izquierdo en el linorio verde estaba bañado en sudor a cada salto había repetido entre dientes el nombre de Manu pensar que yo había esperado un pasaje se dijo apoyándose en la pared imposible objetivar la primera fracción de un pensamiento sin encontrarlo grotesco pasaje por ejemplo pensar que él había esperado esperado un pasaje dejándose resbalar se sentó en el suelo y miró fijamente el linorio pasaje a qué y por qué la clínica tenía que servirle de pasaje qué clase de templos andaba necesitando qué intercesores qué hormonas psíquicas o morales que lo proyectaran fuera o dentro de sí cuando llegó Talita trayendo un vaso de limonada esas ideas de ella ese lado maestrita de los obreros y la gota de leche le habló enseguida del asunto Talita no se sorprendía de nada sentándose frente a él lo miró beberse la limonada de un trago si la cuca nos viera tirados en el suelo le daría un ataque qué manera de montar guardia a vos ¿duermen? sí creo la catorce tapó la mirilla anda a saber qué está haciendo me da no sé qué abrirle la puerta che sos la delicadeza misma dijo Talita pero yo de mujer a mujer volvió casi enseguida y esta vez se instaló al lado de Oliveira para apoyarse en la pared duerme castamente el pobre Manu tuvo una pesadilla horrorosa siempre pasa lo mismo se vuelve a dormir pero yo me quedo tan trastornada que acabo por levantarme se me ocurrió que tendrías calor pozo remorino entonces les hice limonada qué verano y con esas paredes ahí afuera que cortan el aire de manera que me parezco a esa otra mujer un poco sí dijo Oliveira pero no tiene ninguna importancia lo que me gustaría saber es por qué te vi vestida de rosa influencias ambientes la asimilaste a los demás sí eso era más bien fácil todo bien considerado y vos por qué te pusiste a jugar a la rayuela también te asimilaste tenés razón dijo Talita por qué me habré puesto a mí en realidad no me gustó nunca la rayuela pero no te fabriques una de tus teorías de posesión yo no soy el zombi de nadie no hay necesidad de decirlo a gritos de nadie repitió Talita bajando la voz vi la rayuela al entrar había una piedrita jugué y me fui perdiste en la tercera casilla a la maga le hubiera pasado lo mismo es incapaz de perseverar no tiene el menor sentido de las distancias el tiempo se le hace trizas en las manos anda a los tropezones con el mundo gracias a lo cual te lo digo de paso es absolutamente perfecta en su manera de denunciar la falsa perfección de los demás pero yo te estaba hablando del montacargas me parece si dijiste algo y después te bebiste la limonada no espera la limonada te la bebiste antes probablemente me traté de infeliz cuando llegaste estaba en pleno trance llamánico a punto de tirarme por el agujero para terminar de una vez con las conjeturas esa palabra esbelta el agujero estaba en el sótano dijo Talita hay cucarachas si te interesa saberlo y trapos de colores por el suelo todo está húmedo y negro y un poco más lejos empiezan los muertos Manú me contó Manú está durmiendo si tuvo una pesadilla gritó algo de una corbata perdida ya te conté es una noche de grandes confidencias dijo Oliveira mirándola despacio muy grandes dijo Talita la maga era solamente un hombre y ahora ya tiene una cara todavía se equivoca en el color de la ropa parece la ropa es lo de menos cuando la vuelva a ver anda a saber lo que tendrá puesto estará desnuda o andará con su chico en brazos cantándole Les amants du abre una canción que no conoces no te creas dijo Talita la pasaban bastante seguido por radio belgrano la 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 Oliveira dibujó una bofetada blanda que acabó en caricia Talita echó la cabeza para atrás y se golpeó contra la pared del pasillo hizo una mueca y se frotó la nuca pero siguió tarareando la melodía se oyó un clic y después un zumbido que parecía azul en la penumbra del pasillo oyeron subir el montacargas se miraron apenas antes de levantarse de un salto a esa hora quien podía clic el paso del primer piso el zumbido a azul Talita retrocedió y se puso detrás de Oliveira clic el pijama rosa se distinguía perfectamente en el cubo de cristal enrejado Oliveira corrió al montacargas y abrió la puerta salió una bocanada de aire casi frío el viejo lo miró como si no lo conociera y siguió acariciando la paloma era fácil comprender que la paloma había sido alguna vez blanca que la continua acaricia de la mano del viejo la había vuelto de un gris ceniciento inmóvil con los ojos entornados descansaba en el hueco de la mano que la sostenía a la altura del pecho mientras los dedos pasaban una y otra vez del cuello hasta la cola del cuello hasta la cola vaya a dormir vaya a dormir don lópez dijo oliveira respirando fuerte hace calor en la cama dijo don lópez mírela como está contenta cuando la paseo es muy tarde váyase a su cuarto yo le llevaré una limonada fresca prometió talita nightingale don lópez acarició la paloma y salió del montacargas lo oyeron bajar la escalera aquí cada uno hace lo que quiere murmuró oliveira cerrando la puerta del montacargas en una de esas va a haber un degüello general se lo huele qué crees que te diga esa paloma parecía un revólver habría que avisarle a remorino el viejo venía del sótano es raro mira quédate un momento aquí vigilando yo bajo al sótano a ver no sea que algún otro esté haciendo macanas bajo con voz bueno total estos duermen tranquilos dentro del montacargas la luz era vagamente azul y se bajaba con un zumbido de science fiction en el sótano no había nadie vivo pero una de las puertas del refrigerador estaba entornada y por la ranura salía un chorro de luz talita se paró en la puerta con una mano contra la boca mientras oliveira se acercaba era el 56 se acordaba muy bien la familia tenía que estar al caer de un momento a otro desde treleu y entre tanto el 56 había recibido la visita de un amigo era de imaginar la conversación con el viejo de la paloma uno de esos pseudo diálogos en que al interlocutor lo tiene sin cuidado que el otro hable o no hable siempre que esté ahí delante siempre que haya algo ahí delante cualquier cosa una cara unos pies saliendo del hielo como acababa de hablarle él a talita contándole lo que había visto contándole que tenía miedo hablando todo el tiempo de agujeros y de pasajes a talita o a cualquier otro a un par de pies saliendo del hielo a cualquier apariencia antagónica capaz de escuchar y asentir pero mientras cerraba la puerta de la heladera y se apoyaba sin saber por qué en el borde de la mesa un vómito de recuerdo empezó a ganarlo se dijo que apenas un día o dos atrás le había parecido imposible llegar a contarle nada a Traveller un mono no podía contarle nada a un hombre y de golpe sin saber cómo se había oído hablándole a talita como si fuera la maga sabiendo que no era pero hablándole de la rayuela del miedo en el pasillo del agujero tentador entonces y talita estaba ahí a cuatro metros a sus espaldas esperando eso era como un fin la apelación a la piedad ajena el reingreso en la familia humana la esponja cayendo con un chasquido repugnante en el centro del rin sentía como si se estuviera yendo de sí mismo abandonándose para echarse hijo de puta pródigo en los brazos de la fácil reconciliación y de ahí la vuelta todavía más fácil al mundo a la vida posible al tiempo de sus años a la razón que guía las acciones de los argentinos buenos y del bicho humano en general estaba en su pequeño cómodo a desrefrigerado pero no había ninguna hebrídice que buscar aparte de que había bajado tranquilamente en montacargas y ahora mientras abría una heladera y sacaba una botella de cerveza piedra libre para cualquier cosa con tal de acabar esa comedia venía a tomar un trago invitó mucho mejor que tu limonada talita dio un paso y se detuvo no seas necrófilo dijo salgamos de aquí es el único lugar fresco reconoce yo creo que me voy a traer un catre estás pálido de frío dijo talita acercándose vení no me gusta que te quedes aquí no te gusta no van a salir de ahí para comerme los de arriba son peores vení Horacio repitió talita no quiero que te quedes aquí vos dijo Oliveira mirándola colérico y se interrumpió para abrir la cerveza con un golpe de la mano contra el borde de una silla estaba viendo con tanta claridad un bulevar bajo la lluvia pero en vez de ir llevando a alguien del brazo hablándole con lástima era a él que lo llevaban compasivamente le habían dado el brazo y le hablaban para que estuviera contento le tenían tanta lástima que era positivamente una delicia el pasado se invertía cambiaba de signo al final iba a resultar que la piedad no estaba liquidando esa mujer jugadora de rayuela le tenía lástima era tan claro que quemaba podemos seguir hablando en el segundo piso dijo ilustrativamente Talita trae la botella y me das un poco oui madame bien sûr madame dijo Oliveira por fin decís algo en francés Manu y yo creíamos que habías hecho una promesa nunca haces dijo Oliveira talita lo miró con la mirada de los que no entienden pero su mano subió sin que la sintiera subir y se apoyó un instante en el pecho de Oliveira cuando la retiró él se puso a mirarla como desde abajo con ojos que venían de algún otro lado andás a ver le dijo Oliveira a alguien que no era Talita andás a ver si no sos vos ya que esta noche me escupe tanta lástima andás a ver si en el fondo no hay que llorar de amor hasta llenar cuatro o cinco palanganas o que te las lloren como te las están llorando Talita le dio la espalda y fue hacia la puerta cuando se detuvo a esperarlo desconcertada y al mismo tiempo necesitando esperarlo porque alejarse de él en ese instante era como dejarlo caer en el pozo con cucarachas con trapos de colores vio que sonreía y que tampoco la sonrisa era para ella nunca lo había visto sonreír así desventuradamente y a la vez con toda la cara abierta y de frente sin la ironía habitual aceptando alguna cosa que debía llegarle desde el centro de la vida desde ese otro pozo con cucarachas con trapos de colores con una cara flotando en un agua sucia acercándose a ella en el acto de aceptar esa cosa innominable que lo hacía sonreír y tampoco su beso era para ella no ocurría allí grotescamente al lado de una heladera llena de muertos a tan poca distancia de Manu durmiendo se estaban como alcanzando desde otra parte con otra parte de sí mismos y no era de ellos que se trataba como si estuvieran pagando o cobrando algo por otros como si fueran los golems de un encuentro imposible entre sus dueños y los campos flegrios y lo que Horacio había murmurado sobre el descenso una insensatez tan absoluta que Manu y todo lo que era Manu y estaba en el nivel de Manu no podía participar de la ceremonia porque lo que empezaba ahí era como la caricia a la paloma como la idea de levantarse para hacerle una limonada a un guardián como doblar una pierna y empujar un tejo de la primera a la segunda casilla de la segunda a la tercera de alguna manera habían ingresado en otra cosa en ese algo donde se podía estar de gris y ser de rosa donde se podía haber muerto ahogada en un río y eso ya no lo estaba pensando ella y asomar en una noche de Buenos Aires para repetir en la rayuela la imagen misma de lo que acababan de alcanzar la última casilla el centro del Mandara el hidrasil vertiginoso por donde se salía una playa abierta a una extensión sin límites al mundo debajo de los párpados que los ojos vueltos hacia adentro reconocían y acataban cincuenta y cinco pero Traveller no dormía después de una o dos tentativas la pesadilla lo seguía rondando y al final se sentó en la cama y encendió la luz Talita no estaba esa sonámbula esa falena de insomnios y Traveller se bebió un vaso de caña y se puso el saco del pijama el sillón de mimbre parecía más fresco que la cama y era una buena noche para quedarse leyendo de a rato se oía caminar en el pasillo y Traveller se asomó dos veces a la puerta que daba sobre el ala administrativa no había nadie ni siquiera el ala Talita se habría ido a trabajar a la farmacia era increíble cómo la entusiasmaba el reingreso en la ciencia las balancitas los antipiréticos Traveller se puso a leer un rato entre caña y caña de todas maneras era raro que Talita no hubiera vuelto de la farmacia cuando reapareció con un aire de fantasma que aterraba la botella de caña estaba tan menoscabada que a Traveller casi no le importó verla o no verla y charlaron un rato de tantas cosas mientras Talita desplegaba un camisón y diversas teorías casi todas toleradas por Traveller que a esa altura tendía a la benevolencia después Talita se quedó dormida boca arriba con un sueño intranquilo entrecortado por bruscos manotones y quejidos siempre era lo mismo a Traveller le costaba dormirse cuando Talita estaba inquieta pero apenas lo vencía el cansancio ella se despertaba y al minuto estaba completamente desvelada porque él protestaba o se retorcía en sueños y así se pasaban la noche como en un sube y baja para peor la luz había quedado encendida y era complicadísimo alcanzar la llave razón por la cual acabaron despertándose del todo y entonces Talita apagó la luz y se apretó un poco contra Traveller que sudaba y se retorcía Horacio vio a la maga esta noche dijo Talita la vio en el patio hace dos horas cuando vos estabas de guardia ah dijo Traveller tendiéndose de espaldas y buscando los cigarrillos sistema braille agregó una frase confusa que salía de sus últimas lecturas la maga era yo dijo Talita apretándose más contra Traveller no sé si te das cuenta más bien si alguna vez tenía que ocurrir lo que me asombra es que se haya quedado tan sorprendido por la confusión oh vos sabes Horacio arma los líos y después los mira con el mismo aire de los cachorros cuando han hecho caca y se quedan contemplando la estupefactos yo creo que ocurrió el mismo día que lo fuimos a buscar al puerto dijo Talita no se puede explicar porque ni siquiera me miró y entre los dos me echaron como a un perro con el gato abajo del brazo Traveller masculló algo ininterigible me confundió con la maga insistió Talita Traveller la oía hablar aludir como todas las mujeres a la fatalidad a la inevitable concatenación de las cosas y hubiera preferido que se callara pero Talita se resistía afiebradamente se apretaba contra él y se empecinaba en contar en contarse y naturalmente en contarle Traveller se dejó llevar primero vino el viejo con la paloma y entonces bajamos al sótano Horacio hablaba todo el tiempo del descenso de esos huecos que lo preocupan estaba desesperado Manú daba miedo ver lo tranquilo que parecía y entre tanto bajamos con el montacargas y él fue a cerrar una de las heladeras algo tan horrible de manera que bajaste dijo Traveller está bueno era diferente dijo Talita no era como bajar hablábamos pero yo sentía como si Horacio estuviera desde otra parte hablándole a otra a una mujer ahogada por ejemplo ahora se me ocurre eso pero él todavía no había dicho que la maga se había ahogado en el río no se ahogó en lo más mínimo dijo Traveller me consta aunque admito que no tengo la menor idea basta conocerlo a Horacio cree que está muerta Manú y al mismo tiempo la siente cerca y esta noche fui yo me dijo que también la había visto en el barco y debajo del puente de la avenida San Martín no lo dice como si hablara de una alucinación y tampoco pretende que lo creas lo dice nomás y es verdad es algo que está ahí cuando cerró la heladera y yo tuve miedo y dije no sé qué me empezó a mirar y era a la otra que miraba yo no soy el zombie de nadie Manú no quiero ser el zombie de nadie Traveller le pasó la mano por el pelo pero Talita lo rechazó con impaciencia se había sentado en la cama y él la sentía temblar con ese calor temblando le dijo que Horacio la había besado y trató de explicar el beso y como no encontraba las palabras iba tocando a Traveller en la oscuridad sus manos caían como trapos sobre su cara sobre sus brazos le resbalaban por el pecho se apoyaban en sus rodillas y de todo eso nacía como una explicación que Traveller era incapaz de rechazar un contagio que venía desde más allá desde alguna parte en lo hondo o en lo alto o en cualquier parte que no fuera esa noche y esa pieza un contagio a través de Talita lo poseía a su vez un balbuceo como un anuncio intraducible la sospecha de que estaba delante de algo que podía ser un anuncio pero la voz que lo traía estaba quebrada y cuando decía el anuncio lo decía en un idioma ininterigible y sin embargo eso era lo único necesario ahí al alcance de la mano reclamando el conocimiento y la aceptación debatiéndose contra una pared esponjosa de humo y de corcho inasible y ofreciéndose desnudo entre los brazos pero como de agua yéndose entre lágrimas la dura costra mental alcanzó a pensar Traveller oía confusamente que el miedo que Horacio que el montacargas que la paloma un sistema comunicable volvía a entrar poco a poco en el oído de manera que el pobre infeliz tenía miedo de que él lo matara era para reírse ¿te lo dijo realmente? cuesta creerlo vos sabés el orgullo que tiene es otra cosa dijo Talita quitándole el cigarrillo y chupando con una especie de avidez de cine mudo yo creo que el miedo que siente es como un último refugio el barrote donde tiene las manos prendidas antes de tirarse está tan contento de tener miedo esta noche yo sé que está contento eso dijo Traveller respirando como un verdadero yogui no lo entendería la cuca podés estar segura y yo debo estar de lo más inteligente esta noche porque lo del miedo alegre es medio duro de tragar vieja Talita se corrió un poco en la cama y se apoyó contra Traveller sabía que estaba otra vez de su lado que no se había ahogado que él la estaba sosteniendo a flor de agua y que en el fondo era una lástima una maravillosa lástima los dos lo sintieron en el mismo instante y resbalaron el uno hacia el otro como para caer en ellos mismos en la tierra común donde las palabras y las caricias y las bocas los envolvían como la circunferencia al círculo esas metáforas tranquilizadoras esa vieja tristeza satisfecha de volver a ser el de siempre de continuar de mantenerse a flote contra viento y marea contra el llamado y la caída y la caída Gracias por ver el video.